Antes de terminar este segundo periodo en el cual soy presidente de la mesa directiva, sólo quisiera hacer alguna reflexión o algún comentario referente a los hechos sucedidos en estos días. Creo que tenemos el suficiente tiempo de conocernos en estos seis meses que llevamos de trabajo. Nos vemos casi todos los días o los mayores días de la semana. Sabemos quiénes somos, casi podemos hasta decir qué es lo que ya nos gusta o no le gusta a cada uno de los diputados, también de los empleados del Congreso y por supuesto la convivencia cotidiana con los medios de comunicación. Quienes son quienes gracias a ello tenemos o la sociedad se informa de los acontecimientos sucedidos en Quintana Roo. Refrendo mi compromiso y mi respeto total a los medios de comunicación. Soy una persona que estoy de acuerdo con la libertad de expresión. Soy una persona que me gusta hablar con la verdad y decir las cosas como son. Hoy vivimos momentos políticos, económicos y sociales que tienen diversas ideas y puntos de vista en donde todos son respetados. Quizás la forma de decir las cosas algunos la veamos de una manera y otros la entendamos de otra forma. Yo quería después de este momento hacer una rueda de prensa con los compañeros y explicarles los hechos sucedidos el lunes pasado después de la sesión que tuvimos ya por la tarde. Pero tengo el uso del micrófono y me pueden escuchar no solamente los que estamos en este pleno, sino todos los que nos ven por las redes sociales y todo Quintana Roo. Mis respetos a los medios de comunicación. Si mis palabras y mis comentarios en un momento dado fueron o agredieron a alguna persona o se vieron o se interpretaron de alguna manera, quiero hacer y pedir una disculpa pública y aprovecho que se encuentre el compañero Benjamín frente a nosotros. Es de verdad una situación complicada que algunas palabras interpreten de otra manera. Es por ello que públicamente reitero mi respeto al trabajo de los medios de comunicación y abiertamente les digo que estamos y estoy de acuerdo total en la libre expresión. Para poder generar una información más equilibrada, con el mayor sustento posible y así siempre tener una sociedad mejor informada. Quedo a la disposición de ustedes, en mi persona, en mi oficina, con mi equipo de trabajo para cualquier aclaración o duda. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos compañeros. Gracias, diputados y diputadas, hemos concluido este primer mes del segundo periodo. Muchas gracias, muy buenas tardes.